Muchísimas gracias por continuar con nosotros y es que siempre también nosotros queremos llevarles a ustedes historias grandes, historias que se hacen con el corazón y es que hay muchas organizaciones en el país y personas que dan su vida para la niñez, para la adolescencia, tratando sobre todo con los más vulnerables, con las personas con discapacidad. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Ivania Andrade, quien es pedagoga del Centro Integral de Desarrollo Corazón Contento, que trabaja en el área de Granada, donde nos viene a conversar un poco de su labor, pero también de una actividad en la cual demuestran toda esa capacidad de amar, en la cual ellos, y obviamente de los resultados del avance psicomotor y educativo de estos niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, Ivania, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos a su programa, es un placer para nosotros estar acá. Lo primero es conocer el centro, quizás muchas personas no lo conocen y quisiéramos saber desde cuándo existen, con quién trabajan, por y para quién. Bueno, nosotros somos una ONG, se llama Corazón Contento y estamos ubicados en la ciudad de Granada, ¿verdad? Corazón Contento tiene diferentes áreas, lo que es el área de terapia ocupacional, que trabajamos con jóvenes adolescentes, ¿verdad? Jóvenes que ya han sido, digamos, promovidos de la escuela especial y después ya no tienen, ¿verdad? No tienen un lugar donde asistir, pues Corazón Contento los acoge, ¿verdad? Estos jóvenes, trabajamos con el papel reciclado, papel periódico, hacemos diferentes productos, llaveros, imanes. Igual también tenemos el área de fisioterapia, estimulación temprana, donde hay niños, ¿verdad? Que son trasladados, ¿verdad? O sea, remitidos del hospital al centro, ¿verdad? ¿Y cuántos niños atienden realmente y si realmente se ven sobrepasados muchas veces en las capacidades? Eso es normal, pero quisiéramos saber si eso mismo también sucede en el centro. Bueno, Corazón Contento atiende 300, ¿verdad? Estamos hablando que diario y el horario de 8 y media a 3 de la tarde, los que son terapia ocupacional, los adultos. A ellos se les brinda almuerzo, actividades de recreación, ¿verdad? Y los que son de estimulación llegan por un periodo de una hora, 40 minutos. También está el área de psicología, donde se atienden a niños con autismo, niños con problemas de aprendizaje, déficit atencional y otro tipo de alteraciones, ¿verdad? Que sean siempre que tengan una discapacidad. Entonces, antes, es importante que ahí está una oportunidad. Yo sé que estamos pasando momentos sumamente difíciles. Las empresas tienen una restricción importante, pero también ver estas acciones de centros tan interesantes como el Centro Integral de Desarrollo Corazón. Contento para que puedan colaborar las organizaciones, ya sean con donaciones o, por supuesto, con víveres para ayuda, para que puedan hacer mejor su labor. Pero como resultado de esa excelente labor que hacen este sábado, tienen una presentación, una obra de teatro, en la cual involucran y los actores principales son los niños y las niñas, ¿es así? Correcto, así es. Y nos quieren invitar. Correcto, venimos aquí a invitar a todos los televidentes, ¿verdad? Que sean presentes en la Casa de los Tres Mundos el día sábado a las 4 de la tarde. Donde ellos van, vamos a ver, ¿verdad? Cómo ellos trabajan, que son personas que tienen habilidades, ¿verdad? Siempre y cuando se les trabaja y se les estimula. Son niños con autismo donde pensamos a veces que ellos no son capaces y nos vamos a quedar asombrados de verles cómo ellos actúan y cómo ellos, esas habilidades y destrezas, cómo las muestran. Así es. Y en ese sentido, ustedes pueden participar, por supuesto, en la Casa de los Tres Mundos. ¿A qué hora? A ver si no se nos pierde la hora. A las 4 de la tarde, el día sábado, ¿verdad? Este sábado a las 4 de la tarde, en la Casa de los Tres Mundos, en Granada, una obra de teatro, una presentación del centro, pero sobre todo donde los actores principales son estos niños y niñas con discapacidad, pero que han desarrollado otras destrezas a través de la ayuda. Bueno, cabe mencionar, ¿verdad? Que este proyecto es financiado por el Centro Cultural España-Nicaragua. Ellos son los que nos han apoyado. Es una iniciativa, ¿verdad? Donde quisimos unir el arte y la discapacidad, ¿verdad? Para que miren qué es posible, ¿verdad? Pues ellos, ahí como dicen, se sienten como en su casa. Es su segundo hogar. Excelente. ¿Qué mensaje les gustaría compartir con nuestros amigos televidentes, amigos y amigas televidentes que tienen personas con discapacidad o cerca de su casa o cerca de su comunidad o tienen, por supuesto, también sus hijos o hijas, conviven con niños y niñas con discapacidad? ¿Cuál sería como ese mensaje para compartir con nosotros? Bueno, en primer lugar, como pedagoga, ¿verdad? Imagen enfocada en el área de educación especial, que es mi especialidad, que los integren, ¿verdad? Que peleemos esos derechos que nuestros hijos tienen, que no nos quedemos en casa y que si hay un lugar donde nos brinda las oportunidades, donde puedan asistir nuestros hijos, llevémoslo. Sabemos que a veces es difícil porque muchos, pues, llegan de departamentos largos a Granada, ¿verdad? Estamos acostumbrados a tenerlo lo más céntrico. Pero bueno, tenemos visitantes de Iriomo, gente de Iriá que llega y te das cuenta, lo importante es de que ellos se incluyan, ¿verdad? Hacerlos sentir que ellos son personas y muy valiosas. Muchísimas gracias, Ivania Andrade, por acompañarnos. Ella es pedagoga del Centro de Desarrollo Integral Corazón, contento en la ciudad de Granada. La invitación está abierta, ampliamente extendida para ustedes, para poder apoyar esta enorme causa, pero también reconocer, de alguna manera, esa grandeza de los niños y niñas con esas habilidades que logran desarrollar con el apoyo de este programa. Y es que realmente el reto más grande es la integración para que nadie se quede atrás por ninguna razón. Así es que ahí está la invitación. Les invitamos, pero ahora les pedimos que por favor no se separen de su pantalla porque nos vamos a ir a un corte comercial, pero ya regresamos con más de la revista Desarrollo.